Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la presencia en este mano a mano, en este debate que pretende clarificar algunos de los más importantes retos y de las tareas que tenemos para seguir desarrollando y para profundizar el proceso de cambio en España. Yo, antes de comenzar, querría aclarar una cosa que no es el tema central de la charla o de la conversación, pero sin la cual las cuestiones que discutamos en la conversación no van a poder llegar a buen puerto. Nos han preguntado, acabo de estar haciendo declaraciones a los periodistas, a los medios de comunicación, y nos han preguntado, bueno, que cómo interpretamos o que qué lectura hay que dar del hecho de que estemos aquí compartiendo mesa y compartiendo seminarios en un aula y en otra y compartiendo discusiones, personas que hemos sido, personas que hemos dicho cosas diferentes, personas que hemos hecho análisis diferentes, personas que hemos debatido, incluso personas que hemos disputado en un proceso interno en nuestro segundo congreso. Quiero ser muy claro al respecto. Solo se puede interpretar como un cierre de filas que anteponga el proyecto y las posibilidades que tenemos de transformar nuestro país por encima de una forma de debatir, que es verdad que a veces ha podido ser con tono un poco agrio, de una forma de debatir que a veces ha podido ser con un tono un poco elevado, de una forma de debatir de la que yo creo que todos tenemos que hacer autocrítica, pero que hoy está cerrada y que hoy, cuando debatimos y cuando nos juntamos, nos juntamos a debatir cómo ser más útiles para transformar la vida de nuestra gente, cómo ser más útiles para recuperar las instituciones de manos de la mafia y de la oligarquía y nos vamos a debatir cómo colaborar, cómo cooperar, cómo poner las mejores ideas, vengan de donde vengan y vengan de quien vengan al servicio de un proyecto de transformación de nuestro país. Así que si, como premisa inicial, si alguien nos pregunta, esto es un cierre de filas. La segunda premisa tiene que ver con el título que le dábamos a nuestro diálogo, con el título que elegíamos sobre nuestro debate. El tema general de la Universidad de Verano, de esta tercera Universidad de Verano de Podemos, está siendo la relación entre comunicación, poder y democracia y nosotros queríamos poner encima de la mesa que en España está habiendo en marcha ya un proceso de cambio en la sociedad, en las instituciones, en muchos ayuntamientos, en las concepciones culturales, en la forma de mirar nuestro país, pero que ese proceso de cambio no es solo, digamos, un concurso literario entre relatos, no es solo una discusión entre lo que decimos del país, es una discusión también sobre cómo somos capaces de transformar la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, la vida cotidiana de nuestro país. Esa discusión sobre cómo transformar la vida cotidiana es una discusión que no se está dando en el vacío, se da ya al interior del Estado español. Nosotros no somos una fuerza de protesta ni una fuerza impugnadora ajena al Estado español, somos ya una fuerza que representa, que organiza y que ordena mejor la vida de millones de españoles en nuestro país, en algunas de las principales ciudades de España. Y, por tanto, lo que queremos traer aquí a colación es cómo pensar las instituciones, cómo pensar la institucionalidad, allí donde somos oposición, allí donde somos gobierno, qué tareas tenemos hacia las instituciones para seguir desarrollando y seguir profundizando el proceso de cambio en España. Un proceso de cambio en el que ya hemos sido capaces de demostrar que somos portadores de la mejor explicación de lo que pasa en nuestro país, pero, más importante todavía, estamos siendo capaces en el día a día de demostrar que tenemos la capacidad de ser los organizadores de la convivencia entre españoles de una forma más eficaz, más eficiente, más transparente, más sostenible y más justa para millones de personas en nuestro país. Para esa discusión quería, y para mí tengo que decir que es un honor compartir mesa con el profesor Villacañas, y queríamos poder tener un diálogo sobre qué es la institucionalidad, qué tareas hemos hecho y qué tareas nos quedan para seguir avanzando en la conquista democrática de las instituciones de nuestro país, es decir, recuperar las instituciones de manos de la oligarquía y ponerlas al servicio del interés general, qué tareas nos quedan, qué retos tenemos que emprender y qué retos vamos más atrasados y en cuáles vamos más avanzados, y cuál es el horizonte de transformación para una década, para una reforma ambiciosa, para una transformación ambiciosa del Estado español. No se me ocurre mejor manera que hacerlo que con una introducción sobre qué entendemos por institución y, a partir de ahí, el desarrollo de una parte de estas tareas. Así que, le doy la palabra. Muy bien. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Gracias, queridos. Yo también me siento muy honrado de estar aquí esta tarde con Inigo Errejón y me siento honrado de contribuir con algunas ideas a un debate que, sin ninguna duda, es un debate por fortalecer el proceso de cambio español. Si tuviéramos que decir de un modo sencillo lo que es una institución, yo usaría una metáfora básica. Una institución es un puesto de observación de frontera. Es un puesto de observación de frontera respecto del futuro, respecto de lo que puede venir, respecto de los peligros y de los acontecimientos que pueden poner en cuestión y hacer problemática la vida de la gente. Una institución es un mecanismo de anticipación y un mecanismo de protección de la población. Y, en este sentido, todo lo que tenemos que decir sobre la institución es quién se sube como vigía a observar y preparar el futuro. Y hay dos maneras de hacerlo. Uno, ser pasivo y esperar. Otra, aguzar la vista, mirar al fondo y anticiparse para gobernar los cambios. Pero lo más importante de una torre vigía es que quien se suba a observar no puede estar ciego. Tiene que estar en condiciones de interpretar, tiene que estar en condiciones de mirar bien, tiene que estar en condiciones de reconocer y saber qué es lo de siempre y qué es lo nuevo. Pero todavía tiene que hacer algo más importante que eso. Tiene que estar en condiciones de bajar de la torre vigía y hablarle a su gente. Y decirle la experiencia que ha contraído en ese puesto. Y estar en condiciones de que cuando se produzca el relevo, quien suba, también esté en condiciones de saber mirar, de saber observar, de saber identificar y de saber preparar. Una institución democrática no es nada sin esa capacidad de relevo y no es nada sin esa capacidad de transmitir experiencia. Y no es nada sin esa voluntad de disminuir tanto como sea posible la diferencia entre el que está mirando y el que confía en ti. Porque sabe que vas a estar en condiciones de decirle la verdad con objetividad. Esto es una institución. La única manera de servir bien a la configuración de una ciudadanía activa es transmitir realmente de forma adecuada la experiencia de los que están observando y de los que confían en una observación adecuada y de los que confían en una observación adecuada. Esa ciudadanía activa es la que creo que todos los que estamos aquí deseamos y queremos. Y para configurarla es para la que naturalmente tiene sentido este debate. Cuando nos planteamos la discusión sobre las instituciones y sobre la relación de Podemos con las instituciones, creo que hay que advertir dos riesgos o dos malentendidos que nos van a impedir adelantar o avanzar un proyecto alternativo, más justo y más sostenible de país. El primero de los riesgos es que nuestra relación con las instituciones sea representada desde fuera, porque nunca es algo que nosotros hemos asumido, pero sea representada desde fuera, como una relación marcada por un intento o una voluntad de hacer tabula rasa. La creencia de que los procesos de cambio son descartar todo lo que existía antes y edificar de nuevo. Eso en la realidad no sucede nunca, nunca jamás. Incluso los procesos más abruptos de transformación revolucionaria heredan mucho más del pasado, heredan mucho más de los órdenes que están eclipsándose antes de dejar paso a otro, de lo que a menudo están dispuestos a reconocer. Pero, además, en nuestro país es particularmente importante, me parece, afirmar esa idea con fuerza para que nuestro país no se parta en dos generaciones, para que nuestro país no se parta entre, digamos, un gran empuje de quienes tienen de 45 años para abajo, que están muy ávidos de la transformación política, y un cierto movimiento nostálgico o defensivo de quienes protagonizaron o vivieron en primera persona la construcción del orden político y social de 1978. Quien más ha contribuido a que se produzca esa fractura generacional creo que es el actual Gobierno del Partido Popular. En primer lugar, porque ha aplicado los recortes y las políticas de empobrecimiento de manera muy cortoplacista y muy selectiva. Ha intentado mantener a los españoles más mayores relativamente a salvo de una parte de la política de recortes a cambio de pulverizar las condiciones de trabajo y de vida de sus hijos y de sus nietos. Claro, eso era pulverizar en el medio plazo las suyas también, porque les ha hecho tener que ser colchón familiar o les ha prometido una cosa que era simplemente mentira. No se pueden sostener las pensiones actuales si el trabajo de los jóvenes que tienen que mantener el sistema público de pensiones es cada vez más precario y con menos salarios. Esa ha sido una política muy cortoplacista, una política destinada a intentar enfrentar a una parte de los españoles con otra parte para ver si, por lo menos, eso da la capacidad de mantener en las elecciones, mantener una minoría suficiente como para poder usufructuar el Gobierno. La segunda tiene que ver con que a nosotros nos encierren, y está muy relacionada, tiene que ver con que a nosotros nos encierren en una discusión de pasado, que tiene su interés historiográfico, pero que creo que tiene menos interés político. Hace una semana o dos se celebraron en el Congreso de los Diputados un homenaje por los 40 años de las primeras elecciones en democracia a la salida o saliendo del franquismo. No me resisto a hacer automatices. Entonces, unas elecciones, en primer lugar, en las que no todas las fuerzas políticas eran legales, todavía, muchas fuerzas políticas se tuvieron que presentar con un nombre diferente, y, en segundo lugar, unas elecciones constituyentes que no fueron declaradas elecciones constituyentes. Pero la discusión más interesante que se dio entonces no es sobre qué pasó en nuestro país hace 40 años, porque la respuesta a los problemas de 2017 no la vamos a encontrar en 1977. Esto no es un desmerecer la lucha de quienes conquistaron las libertades y los derechos arrancados a la dictadura entonces. Es todo lo contrario. Es el mejor homenaje que se puede hacer, que no tiene que ver con la nostalgia o con la melancolía, sino que tiene que ver con el planteamiento en las condiciones actuales de nuestro país de cuáles pueden ser las mejores recetas para actualizar un acuerdo de convivencia roto por los de arriba. ¿Qué significa que el acuerdo de convivencia está roto por los de arriba? Que la reacción democrática en nuestro país no ha sido una reacción impugnadora de la convivencia que había protagonizado la vida de los españoles en las últimas décadas. Ha sido una reacción que le ha exigido a la minoría privilegiada que conduce todavía a los destinos del país una mayor responsabilidad para con sus ciudadanos, pero que se da en el marco de una ofensiva oligárquica, es decir, que se da en el marco de una denuncia generalizada de la ciudadanía española de que las instituciones, el pacto de convivencia, los servicios públicos que deberían garantizar la igualdad de oportunidades, la certidumbre o los horizontes que nos permitían saber qué iba a ser de nosotros a cinco o a diez años vista, en España se han pulverizado. Y se han pulverizado, diría que, por dos razones. En primer lugar, se han pulverizado por un comportamiento irresponsable, ineficaz y cortoplacista de los que mandan. En España el mayor problema es que quienes mandan no están en condiciones morales ni intelectuales de hacerse cargo de un proyecto de Estado. Pero ni siquiera de un proyecto de Estado que no me guste a mí, de un proyecto de Estado digno de llamarse de tal manera. Pero, en segundo lugar, también por una mentalidad que, José Luis, antes que tú llamabas de Estado de resistencia. Quienes mandan en España, y te pasaría la pelota con esto, no se han caracterizado por una capacidad de prever lo que va a pasar en el mundo y anticiparse, sino por una especie de resignación de mente estrecha ante los cambios que van a venir. Quiero decir, han renunciado a gobernar los cambios en lo que tiene que ver con la transformación del modelo productivo y el modelo energético, en lo que tiene que ver con los cambios en las relaciones entre hombres y mujeres, en lo que tiene que ver con la digitalización de la economía, en lo que tiene que ver con la necesaria discusión de la renta básica, en lo que tiene que ver con la geografía política y el modelo territorial de nuestro país. Vivimos todavía gobernados por unos señores con una mentalidad catastrofista, que cada vez que viene la posibilidad de innovar algo, de cambiar algo, de modernizar algo, digamos, se atrincheran y confían en que el tiempo les solucione la papeleta, en que el tiempo les solucione lo que su gestión y anticipación política no va a poder solucionar. Por lo tanto, el cambio necesario y en marcha en España no es un cambio para demoler la institucionalidad existente, no es un cambio para impugnar la institucionalidad existente, es un cambio para tener la capacidad de gobernar nuestro destino, de anticiparnos a las circunstancias internacionales que vienen y de tener la capacidad de, digamos, encontrar un cauce para que los retos del futuro no los vivamos con fatalidad. España no se quede otra vez un siglo por detrás de una modernización pendiente, sino que tenga la capacidad de coger al toro por los cuernos y de gobernar una parte de los retos de futuro que tenemos. En cierto modo, podemos decir que si antes hemos definido las instituciones como un proceso de conocimiento de la realidad, lo propio de las élites españolas durante mucho tiempo, la forma histórica de ver la institucionalidad, las élites españolas durante siglos, ha sido en lugar de poner instituciones para mirar al futuro, poner instituciones para mirar a su propio pueblo. Esto es, en lugar de diseñar un dispositivo de reconocimiento de la realidad, lo que han hecho es diseñar un dispositivo para apreciar hasta qué punto su pueblo es disciplinado o no. Y desde este punto de vista son instituciones de disciplina, son instituciones que cuentan siempre con que tienen el pueblo a la contra y que, por lo tanto, quienes ocupan esas instituciones tienen menos el papel de lo que podríamos llamar de servidores públicos que el papel de señores de la institución. Esa diferencia de señor de la institución es lo que hace que, de amo de la institución, es lo que hace que se planteen siempre en situaciones de resistencia, en situaciones del pueblo no puede venir más que indisciplina, del pueblo no puede venir más que conflicto, no puede venir más que desorden. Esta idea hace que el poder español sea un poder que tienda inevitablemente a la bunkerización, a ese modo de aguantar el chaparrón de las crisis históricas esperando que escampe el temporal para volver a salir de nuevo sin abandonar las posiciones de poder. Esta sería la cuestión. ¿Esto por qué es así? Porque en el fondo tienen una relación con el tiempo, que es una cosa muy inmaterial, pero es una relación con el tiempo propia de la pasividad. En lugar de que el tiempo es algo que se puede manejar, el tiempo es algo quizá desde una mentalidad apocalíptica, desde una mentalidad católica muy arraigada, el tiempo es algo que nos trae la catástrofe, no es algo que realmente estemos nosotros en condiciones de ordenar. Por lo tanto, todos los saberes de las élites españolas son fundamentalmente saberes de resistencia y esto se ve en un modo muy concreto. Se ve, lo estamos viendo en el problema catalán, pero lo estamos viendo porque los saberes de resistencia se canalizan por un dispositivo muy sencillo, el derecho administrativo, el derecho de estabilidad, el derecho de estabilización. Esto es lo que hace que las élites españolas tengan como intelectual orgánico al Consejo de Estado o a los juristas del Consejo de Estado o a los profesores de derecho administrativo o a los notarios. Esto es, estructuras de consolidación, estructuras de resistencia. Ahora, el problema aquí, y esto se ha visto con Podemos de un modo que a un observador relativamente imparcial le deja perplejo. Podemos ha sido mal interpretado en su significado profundo. Yo como observador, como observador interesado, no voy a hablar aquí de observador, observador interesado, creo que Podemos no se comprende al margen de un movimiento que reivindica una democracia perfeccionada en nuestro país y que está íntimamente relacionado con ese momento, ese momento del 78, de una amplísima conciencia de que la democracia que teníamos era altamente imperfecta. Y era altamente imperfecta por un montón de circunstancias que no vamos a historiar, ¿no? Podemos surge de esa conciencia de democracia imperfecta, de esa exigencia de democracia de más perfección y calidad, y surge naturalmente en el momento en que la evidencia de que estamos en una democracia imperfecta coincide con la crisis, ¿no? Pero la crisis no hace sino cristalizar una percepción bastante extendida de que nuestra democracia era imperfecta. Y creo que esto es lo que hace de Podemos un movimiento popular modélico que no tenga parangón en ninguna otra realidad política europea. Porque la vértebra de la que surge es realmente una mejor democracia, una democracia que ofrezca y responda a la promesa emancipatoria de igualdad y de justicia para este país. Y creo que la desconfianza que han mostrado todas las élites españolas respecto a esto es una manifestación más de ese espíritu de resistencia, de ese espíritu de... Si habéis visto esta película, ¿no?, del desierto de los tártaros, ¿no? Este castillo que está en medio del desierto de los tártaros y que únicamente están... Trabajaba Paco Raval en la película y Víctorio Gassman. Están todo el día mirando a ver si vienen los tártaros. Porque realmente saben que están en una posición ilegítima y que no podrían hacer nada realmente si un movimiento democrático, popular, de reivindicaciones democráticas profundas les exigiera una respuesta. Claro, ahí... O sea, sí... Creo que a partir de ahí se puede hacer un mapa o un diagnóstico de la situación en la que estamos y de las tareas que hay, por tanto, ¿no? Tenemos unas élites decadentes en España atrincheradas en el poder político, a veces por razones no solo de disfrute patrimonial sino de propia supervivencia personal. Es posible, por ejemplo, que la crisis de la guerra de bandas en el Partido Popular hubieran sido desastrosas sino hubiera sido por el cemento que lo mantiene unido que es el gobierno, el ejercicio del gobierno. Me cae la pulsera esta de la unidad. Tenemos unas élites decadentes que todavía, sin embargo, pueden mantener el poder. no tanto por la capacidad de convencer a la mayor parte de los españoles o la mayoría de los españoles que tienen un proyecto de largo recorrido para los años que están por venir, para la próxima década, sino fundamentalmente por la capacidad de dispersar o estigmatizar o fragmentar las alternativas. Y, por tanto, efectivamente, una minoría privilegiada, unas élites gobernantes con un saber fundamentalmente de resistencia más que de anticipación. Poca capacidad de ofrecer soluciones nuevas ante los retos que tiene nuestro país hacia el futuro. Todavía, una notable capacidad para ir bandeando, resistiendo y aguantando, atrincharándose en el poder con el disfrute o con la gestión patrimonial y como batín de guerra de las instituciones como pegamento fundamental. Si eso es así, nosotros, en realidad, creo que estamos no en una fase en modo alguno, digamos, de resistencia o de repliegue, sino que hay condiciones para estar en una fase de ofensiva o de expansión. Siempre que esa expansión adopte la forma no de aquello que nosotros llamamos, digamos, la guerra relámpago o el asalto electoral que protagonizó nuestra vida desde que nacimos a comienzos del año 2014 hasta las dos elecciones generales, el 20 de diciembre del 2015 y el 26 de junio del 2016, sino de, entiéndase bien, una suerte de maniobra envolvente o de cerco. Se trata de, en un momento en el que quienes gobiernan necesitan de la desconfianza, necesitan del miedo al futuro, necesitan de la incertidumbre y necesitan de la ausencia de garantías o de confianza hacia qué va a ser de nosotros en los próximos años, nosotros podemos ganar en España, podemos transformar nuestro país y hacerlo un país más justo, si y solo si desarrollamos una estrategia que tenga la capacidad de ir cercando a un poder nacional atrincherado, bunkerizado, en resistencia, pero de irlo cercando no con la denuncia. Yo creo que la denuncia hemos sido capaces de llevarla a su más y mejor expresión. Creo que nuestra representación en la moción de censura, nuestra puesta en evidencia ante los españoles de las desvergüenzas del Gobierno del Partido Popular, pero también de la disponibilidad de alternativas, ha cambiado una muy buena parte de la disposición de la política española. Ahora bien, es posible que haya sectores de la población a los que no les baste con eso. Es posible que haya sectores de la población a los que tengamos que persuadir o que incorporar a un proyecto nacional que se hace cargo de sus necesidades y de sus temores, incluso sabiendo que muchos de ellos nunca nos van a votar, pero que nosotros tenemos que levantar un proyecto nacional que se haga cargo de sus necesidades y eso lo tenemos que hacer en la transformación de la vida cotidiana. Eso pasa, en mi opinión, por asumir uno, que los años más duros de la crisis dejan un paisaje diferente de aquel con el que entramos, un paisaje que tiene elementos positivos y elementos más conservadores, el elemento más conservador pero del que tenemos que hacernos cargo es que pudiera estarse generalizando la idea entre nuestros conciudadanos de que los años más duros de la crisis han sido injustos, han sido infames, han sido protagonizados por una gestión canallesca por parte del poder político pero que ha pasado lo peor y por tanto nuestro proyecto, el proyecto de transformación política y social que presente Podemos no puede ser un proyecto digamos de todo o nada de tirar la moneda a cara o cruz, no puede ser un proyecto que se presente en España como si los españoles no tuvieran nada que perder porque los españoles incluso los más golpeados por la crisis tienen que perder y quieren un proyecto de transformación que sin embargo no les obligue a renunciar o a tirar a cara o cruz con respecto a las a lo poco que han podido conservar en los años duros pero también al legado y al patrimonio de derechos colectivos y de orden que representa todavía el marco de convivencia por agrietado que esté así que no puede ser un proyecto de todo o nada tiene que ser un proyecto que se haga cargo digamos que herede y actualice las condiciones de vida actuales por golpeadas que estén pero que no obligue a la gente a una especie de transformación como si viviéramos en un país con un estado fallido porque no somos un país con un estado fallido felizmente y eso no es un patrimonio de los gobernantes es un patrimonio de la capacidad de los españoles para mantener su país a flote incluso en los años más duros sus administraciones sus servicios públicos sus resquebrajados y frágiles pero existentes derechos sociales no somos la táctica de Podemos no puede ser en nuestro país la de aquella que dibuje una especie de estructura piramidal en la que existen tres gobernantes locos arriba y una inmensa masa de desheredados tiene que ser una estrategia que sea capaz de hacer matices de hablarle diferente a los sectores que son diferentes y de hacerse cargo también de la herencia institucional que existe la que todavía la acción demoledora de la mafia no ha derruido nosotros no nos podemos no podemos permitir que nos represente como una fuerza demoledora cuando en realidad somos la fuerza del rescate de la institucionalidad y de la democracia frente a la práctica antisistémica y a la práctica demoledora y pulverizadora del marco institucional de convivencia que está practicando la oligarquía y la mafia y en segundo lugar una fuerza política que tenga la capacidad de llegar a las elecciones generales si finalmente son en 2020 en unas condiciones similares a aquellas en las que llegó el Partido Socialista a las elecciones generales de 1982 el Partido Socialista antes de llegar a 1982 ya era la fuerza de alternativa para la mayoría de los españoles y no era solo porque lo hubiera proclamado lo era porque antes de que se abrieran las urnas en 1982 ya había una mayoría de españoles y de españolas que estaban gobernados por ayuntamientos que demostraban en la práctica en el día a día en la cotidianidad en la recogida de basuras en la gestión de los presupuestos municipales en la gestión de las contratas de la deuda municipal o en la gestión de la apertura de los centros cívicos de los centros culturales o de los colegios que había garantías para un proyecto de orden alternativo confiable la pelea hoy no es por demostrar a nuestro país que quienes gobiernan son infames son injustos son chapuceros son ineficaces es por construir un cerco que haga que para cuando llegue la selección general en las principales ciudades de nuestro país y en las principales comunidades autónomas de nuestro país hay ya proyectos de orden alternativos solventes y confiables que generan la confianza inmediata tangible digamos no solo proclamable discursivamente en la posibilidad de una ordenación diferente de las cosas seguramente esa es la diferencia fundamental que expresa ese cambio de fase de la guerra de movimientos acelerada electoral y concentrada solo en el plano nacional a una guerra de posiciones que se fije como objetivo fundamental ser ya mayoría en la conducción del estado antes de que se abran las urnas haber sido capaces de presentarnos para cuando se abran las urnas como el proyecto que ya hoy en la vida cotidiana de millones de españoles garantiza que las cosas se hacen de otra forma garantiza lo digo en forma muy simple la vuelta del estado a la responsabilidad para con sus ciudadanos la vuelta del estado de maquinaria depredadora de apropiación de los de arriba de la riqueza colectiva a una entidad responsable que se hace cargo de la vida de nuestros ciudadanos y que por tanto dice si es verdad que se han pasado los años más duros de la crisis si es verdad que se han pasado y se han pasado gracias al esfuerzo que ha hecho la población española si eso es así toca el regreso de un estado que asuma sus retos que asuma los retos de un estado de bienestar moderno que asuma los retos de una fiscalidad moderna injusta que asuma los retos de la igualdad de género que asuma los retos de una renta básica que asuma los retos de enfrentar la precariedad o que asuma los retos de garantizar las pensiones públicas sin duda yo resumiría brevemente esta línea de argumento diciendo que un proyecto regenerador para España tiene que estar en condiciones de producir inteligencia tenemos tenemos que saber del estado y tenemos que saber de las realidades del estado tanto como saben ellos o más tenemos que querer más y tenemos que sentir más los que lo hacen necesario pero tenemos que atender a todas esas dimensiones reales de la vida no es una cuestión de voluntarismo tal y como yo lo veo el voluntarismo hace tabula rasa cuando descubrimos que no todo es voluntad sino que también es inteligencia la inteligencia no puede hacer tabula rasa la inteligencia exige experiencia y exige transmisión de experiencia y creo que una de las razones fundamentales en las que debemos realmente trabajar es estar en condiciones de explicar bien la experiencia de todos aquellos elementos en los que ya se produce la acción de gobierno tenemos que estar en condiciones de decir con qué dificultades reales se encuentra una acción de gobierno y tenemos que hacerlo de tal manera que si se produzca la idea que dice Íñigo de una confianza creciente no habrá confianza en las autonomías si no hay confianza en las ciudades no habrá confianza en el gobierno central si no hay confianza en las autonomías y en las ciudades España es un país de ciudades es más un país de ciudades que un país de regiones y nacionalidades muchos de los problemas que tiene nuestro estado de bienestar es justamente procedente de que se ha configurado un estado central y algunas comunidades importantes pero España es sobre todo un país de ciudades y no habrá estado de bienestar verdaderamente eficaz si no se produce una ley de financiación nueva de los municipios que esté en condiciones de hacer que los municipios realmente puedan encarar las actuaciones que en cualquier otro país de Europa encaran por decirlo con un ejemplo sencillo no habrá una verdadera transformación de la enseñanza en España mediante una ley de gobierno el activismo legislativo en un gobierno que solo tiene esa disposición pero que luego no tiene capacidad de ejecución y que luego no tiene capacidad de enraizarse en los contextos urbanos nunca funcionará son los ayuntamientos los que saben que niños pasan hambre son los ayuntamientos los que saben que niños no se pueden duchar en su casa son los ayuntamientos los que saben que padres que familias están completamente destruidas y es una de las hipocresías más terribles a las que nos hemos enfrentado creer que el fracaso escolar puede reducirse con un 25% de infancia en malas condiciones sociales y vitales y esto lo saben los ayuntamientos y son los únicos que pueden estar en condiciones de generar políticas que cubran estas cuestiones lo mismo podríamos decir de la cuestión del medio ambiente el medio ambiente pertenece a los municipios los bosques son municipales los ríos son municipales en cierto modo si no estamos en condiciones de entregar a los municipios ese tipo de recursos elementos fundamentales de nuestro futuro no están siendo atendidos por quien debe atenderlos por lo tanto yo creo que uno de los elementos en los que debemos insistir y trabajar es en una transformación de la vida municipal en una comprensión adecuada de lo que es la vida de la ciudad no existe ciudadanía activa sin ciudadanos que sean capaces de actuar en el seno mismo de su comunidad municipal sin esto yo no creo que se pueda hacer una construcción de confianza creciente en las estructuras de gobierno pero para eso los municipios españoles no pueden disponer de un presupuesto de apenas el 14 15% justo porque no tenían ese presupuesto se empeñaron en la corrupción urbanística y en muchas ocasiones tuvieron que mantener la corrupción urbanística tuvieron que mantenerla porque era la única forma de obviamente mantener todavía el simulacro de determinados servicios porque si no los hubieran mantenido no habrían generado la posibilidad de llevarse la mitad del botín en esta situación creo que tenemos que partir de ahí una ley de municipios que implique una ley de financiación completamente nueva y creo que hay prisa en esto porque yo no creo sinceramente que el gobierno aguante a 2020 creo que el gobierno sabe creo que el gobierno sabe que una confianza creciente implica hacer elecciones crecientes pero no creo que el gobierno nos quiera dar la oportunidad de esto creo que el gobierno va a adelantar al 19 las municipales las europeas las nacionales y las regionales porque necesita jugárselo todo a una carta y porque necesita poner en esa carta el boletín oficial del estado y la centralidad del gobierno de madrid por eso es tan importante por eso es tan importante hacer estas tareas de forma urgente y hacerlas ya porque si Sánchez cumple su palabra no habrá nuevos presupuestos y si no hay nuevos presupuestos solo se podrán prorrogar hasta el 18 yo hay un elemento que no porque porque hay un elemento que hace muy difícil la planificación lo cual es una amenaza para todos hay un elemento que hace muy difícil la planificación por parte del gobierno del partido popular que son los que son los tribunales claro quiero decir pero no lo digo para hacer una broma tenemos un gobierno que tiene que es es difícil que se plantee proyectos a medio plazo porque ninguno sabe que va a ser de ellos claro y eso no es tontería porque eso dificulta la capacidad de planificación nacional de un gobierno así que yo creo que es posible que no tengan un plan quiero decir yo creo que a menudo hemos digamos creo que hemos sobreapreciado la capacidad de planificación de quienes nos gobiernan cuando a veces tienen tienen fundamentalmente como la capacidad o su principal virtud es una especie de virtud geológica digamos de resistencia claro de resistencia al paso del resistencia al paso del tiempo sí que me parece que hay dos o tres tareas o batallas que apuntas ahí que son cruciales en primer lugar la batalla contra Cristóbal Montoro un objetivo político de primer orden para las fuerzas del cambio tiene que ser derrotar a Cristóbal Montoro no lo digo por una cosa personal particular pero el señor Montoro además de la reprobación que le ha hecho el tribunal constitucional por haber hecho una amnistía fiscal a los más ricos al tiempo que no perdonaba ni un solo euro a los autónomos a los pensionistas a los pequeños comerciantes o a los trabajadores en España que ya sería motivo suficiente para que ese señor estuviera fuera además de hacer eso está operando o intentando operar una ofensiva peor que hay que derrotar el señor Montoro está intentando por una parte operar una recentralización en el Estado español ya la hizo cargando a las comunidades autónomas con el grueso de los ajustes siendo que son las administraciones que más cumplen digámoslo claro las comunidades autónomas y los municipios han cumplido más y mejor incluso con las propias políticas de ajuste que las administraciones centrales gobernadas por el gobierno central que diagnosticaba el resto o que recetaba el resto las políticas de ajuste pero con eso el Partido Popular lo que ha hecho ha sido y el señor Montoro ha sido intentar lavarse las manos de sus propios ajustes esto es a ti comunidad autónoma municipio que llevas el grueso de la protección social te marco los objetivos de ajuste del déficit pero me lavo las manos de la gestión de cómo hagas tú de cómo sigas prestando tú los servicios que tienes que prestar constitucionalmente y por tanto y por tanto el señor Montoro ha intentado por una parte una recentralización del Estado español y esa recentralización no es ajena en modo alguno lo que pasa en Cataluña quienes se han encargado de intentar demoler el Estado de las autonomías pero es que quien demole el Estado de las autonomías y los mecanismos de mediación entre administraciones territoriales y centrales en España es el Partido Popular instrumentalizando el Tribunal Constitucional como una especie de policía para dirimir las cuestiones territoriales en España lo que ellos no son capaces de dirimir con la negociación y con el acuerdo político es decir quienes cierran la vía al entendimiento dentro del Estado autonómico son quienes han abierto la vía al choque de trenes y la han abierto básicamente porque han confiado en un interés electoralista a corto plazo yo puedo prenderle fuego sistemáticamente a Cataluña y eso me hará ganar elecciones en Madrid o en Valencia yo creo que felizmente eso lo hemos derrotado y ahora que el concepto plurinacionalidad se pone de moda y se empieza a buscar donde está su genealogía creo que hay que reivindicarlo hemos sido capaces de ser una fuerza política que gobierna a la ciudad de Madrid o que gobierna en la ciudad de Cádiz defendiendo un entendimiento fraterno y un diálogo con otros pueblos de España los que reconocemos su derecho a decidir pero que queremos construir un proyecto colectivo no solo eso creo que somos la única fuerza que está en condiciones de recomponer puentes entre los diferentes pueblos de España porque somos la única fuerza que lo podemos decir aquí y lo podemos decir en Cataluña pero hay el señor Montoro ha intentado una cosa más cuando Montoro ha intentado asfixiar a nuestras ciudades a gobiernos del cambio que están ahorrando más y que tendrían más dinero para invertir para proteger a sus ciudadanos o para hacer políticas activas de empleo y que no pueden gastarlo todo porque se hizo una ley mal llamada de racionalización de la administración local para poner un cepo y un candado a los ayuntamientos del cambio lo que está intentando Montoro es un castigo ejemplarizante son las instituciones y hay que decirlo con todas las letras nuestros ayuntamientos son las administraciones fiscalmente más responsables de nuestro país y no pueden gastar todo aquello que tendrían que no es nuestro que es de los ciudadanos porque el señor Montoro quiere castigar a los ayuntamientos porque no puede soportar que alguien demuestre no en un plató de televisión no en una universidad de verano desde nuestros ayuntamientos desde la gestión cotidiana que las cosas se pueden hacer de otra forma y por tanto la derrota de Montoro es una cosa que es una batalla en la que no podemos dejar solas a las ciudades esa batalla no la pueden dar sola Manuela Kichi esa batalla la tenemos que dar también construyendo un muro frente a la recentralización y la asfixia del Partido Popular en el Gobierno Nacional un muro que proteja las ciudades y un paraguas que construya fuerza con las ciudades ese muro para mí ese muro frente a Montoro y ese paraguas para nuestros ayuntamientos pasa por el 2019 y la pelea en los municipios y en las comunidades autónomas garantizar en el año 2019 que incluso si el Partido Popular todavía se atinchera todavía se bunkeriza en el Poder Nacional tenemos las condiciones ya de empezar a sembrar la victoria para la transformación política en España para eso hacen falta al menos otras dos cosas yo creo una hay que defender a nuestras ciudades y defender a nuestras ciudades es no solo militar o apoyarlas cuando vienen las campañas electorales hay una concepción creo cortoplacista o torpe de la épica o de la mística que nos ha dicho que la épica y la mística son para tiempos de resistencia que va ahora es cuando hay que militar más en la defensa de nuestras alcaldías de nuestros alcaldes y nuestras alcaldes ahora es cuando hay que estar más orgulloso ahora es cuando hay que sacar más a la calle la defensa de nuestras alcaldías de nuestros alcaldes aquí tenemos un compañero alcalde Vinaros de nuestros alcaldes y de nuestras alcaldesas ahora es cuando hay que militar más defendiendo las instituciones conquistadas por el cambio pero ojo una parte es el estudio y la preparación si nosotros estamos diciendo que las instituciones han sido secuestradas por la mafia y que hay que recuperarlas por una ciudadanía activa y madura como ya hay en España eso significa que hay que formar 10.000 ciudadanos gobernantes nosotros nos tenemos que fijar como objetivo de aquí al año 2019 que tienen que llegar 10.000 ciudadanos 10.000 compañeros y compañeras en mejores condiciones de tomar las riendas de sus municipios y de sus comunidades autónomas y de preparar por tanto también la victoria del año 2020 y la victoria de Pablo como presidente del gobierno en España y eso como se prepara pues eso se prepara desde ya no en campaña electoral eso se prepara desde ya con grupos de estudio de trabajo y de reflexión que formen los cuadros que nos van a hacer falta y ahí yo tengo que decir que soy muy crítico hasta ahora lo que hemos producido ha sido hasta ahora lo que hemos producido ha sido mucha literatura sobre cómo estamos nosotros en las instituciones y yo creo que nosotros tenemos que dejar ya de representarnos como si fuéramos intrusos en las instituciones los intrusos en las instituciones son ellos nosotros tenemos que empezar a comportarnos con la responsabilidad y yo creo que hay muchos compañeros que ya lo están haciendo y estamos en eso tenemos que empezar a ponernos con la responsabilidad de que estar en las instituciones también es una cosa que a nosotros mismos nos cambia pero nos cambia para bien pero no nos cambia para bien porque uy es que de repente de que estamos en las instituciones no, no, nos cambia para bien porque cuando estamos en las instituciones nos manchamos y nos mestizamos más de España eso que significa que los compañeros que están en las instituciones que gobiernan o que hacen oposición o que se tienen que hacer cargo de los problemas de sus ciudadanos se hacen cargo sin distinción de lo que han votado esos ciudadanos es decir que nuestros compañeros el paso por la institución les hace más Estado les hace más proyecto general de nuestra sociedad es decir hace que nuestros compañeros empiecen a comportarse o empiecen a mirar a nuestro país no con las gafas de los dirigentes de un partido político sino con las gafas de los dirigentes de una nación porque empiezan en la vida cotidiana en el trabajo cotidiano a hacerse cargo de las expectativas de las demandas de las reivindicaciones o de las preocupaciones de muchos ciudadanos que a lo mejor no nos han votado y a lo mejor no nos van a votar y a los que sin embargo nosotros ya incorporamos esas demandas esas reivindicaciones esos deseos esas incertidumbres esos miedos a nuestro proyecto de transformación eso es el paso de convertirse de partido político en Estado es el paso de ser una fuerza particular a ser la fuerza que representa el avance de la voluntad general en España pero eso creo que tenemos que documentar más y mejor cuáles han sido los retos las cosas bien hechas y las dificultades y creo que hay que asumir como tarea individual y como tarea colectiva en los círculos en los consejos ciudadanos municipales en los consejos ciudadanos autonómicos la preparación de cuadros gobernantes creo que hay que sentarse con nuestros compañeros concejales y que te digan necesitamos más gente experta en urbanismo necesitamos más gente experta en derecho mercantil necesitamos más compañeros expertos en negociaciones con empresas privadas con las que queremos renegociar una parte de lo que han externalizado y que vamos a recuperar para la gestión pública y para disfrute de todos los ciudadanos necesitamos más y mejores trabajadores sociales necesitamos más y mejores economistas no que nos digan si va a llegar una crisis mundial final no, no, no que mañana estén en condiciones de inspirarle a nuestros ciudadanos la confianza de que pueden dejar en manos de una fuerza política de futuro la gestión de sus intereses en el día a día creo que esa es una tarea que hay que emprender sabiendo que no tiene no tiene no brilla en la semana a semana digamos pasarse un invierno estudiando no brilla no no vais a salir en reportajes por eso nadie va a hacer grandes crónicas no vais a salir en grandes vídeos y a lo mejor no se os pone la piel tan de gallina como se nos pone cuando nos juntamos en un mitin pero que tenemos que asumir para que la siguiente vez que comparezcamos ante los españoles le digamos mirad la última vez que comparecimos ante vosotros éramos 5 millones y estamos entrando en las instituciones ahora con independencia y más importante que el número cuantitativo del apoyo que recibimos que es estoy convencido que si trabajamos bien va a ser mucho más comparecemos reconociendo que por nosotros también ha pasado la institución y que por nosotros pasa la institución es que estamos en mejores condiciones de protagonizar un reequilibrio de el poder político en España en favor de los de abajo en favor de los sectores más golpeados Es muy importante lo que has comentado de Montoro no porque Montoro sea un superhéroe Montoro es un símbolo como símbolo es quizá un símbolo un poco grotesco pero creo que es un símbolo real y es un símbolo real de la aspiración poderosísima del gobierno del Partido Popular a la recentralización no solo la recentralización económica naturalmente si alguien de nosotros le dijera a alguno de los dirigentes del Partido Popular que es una nacionalidad para usted con seguridad pongo la mano en el fuego que no sabría contestar porque en el fondo el Partido Popular solo ve regiones no ve otra cosa el Partido Popular no tiene voluntad de hacer cumplir el artículo 8 de la Constitución española se escuda en la Constitución española pero se escuda en ella justamente para volarla porque su aspiración fundamental es que Cataluña se convierta en una región y el día que Cataluña se convierta en una región Andalucía se convertirá en una región y toda la aspiración del Partido Popular consiste en que no se puede conceder a Cataluña nada porque esto violaría todos los equilibrios respecto de lo que necesitan y merecen Andalucía o Extremadura y el problema real el problema real es que la única forma de reorganizar ese equilibrio pasa porque el gobierno central sea el gobierno que disfruta de un presupuesto adecuado a los estados federales un presupuesto que no sea tan fuerte como el presupuesto que en estos momentos tiene el gobierno la cuestión de la recentralización tiene que ver con esto tiene que ver con estar en condiciones de mejorar a su favor los equilibrios distributivos del presupuesto pero mientras que eso se haga no estará solo en peligro Cataluña estará en peligro Cataluña estará en peligro Andalucía estará en peligro Extremadura estará en peligro todos es completamente necesario reequilibrar los presupuestos regionales y centrales de tal manera que atender las reclamaciones reales de Cataluña no sea contradictorio con atender las reclamaciones reales de Andalucía o de Extremadura mientras que el gobierno tenga éxito en lanzar a unas comunidades contra otras no hace sino mejorar sus posibilidades de recentralización y esto en todos los niveles no solo en el nivel presupuestario cuando un gobierno está en condiciones con un decreto ley con un decreto ley con una orden de decreto ley convalidable alterar legislación de las comunidades autónomas está violando derechos y garantías que proceden de la constitución española cuando el señor Bert antes de que fuera antes de que incluso fuera una ley estaba en condiciones de decir que él toda su aspiración era a españolizar a los catalanes estaba haciendo un acto anticonstitucional es completamente necesario denunciar esta política recentralizadora a todos los niveles que tiene efectivamente Montoro el símbolo más grotesco de sus aspiraciones en este sentido creo que Íñigo tiene razón tenemos que estar en condiciones ciertamente de producir otra forma de gobernar este país y tenemos que estar en condiciones de hacerlo incorporando a la juventud española a tareas de responsabilidad si nos damos cuenta a lo largo de la historia de España cada 25 años más o menos cada 25 años de toda la historia desde 1812 al menos ha habido una forma de resolver el problema intergeneracional mandar a los jóvenes a la guerra esto se hizo en 1835 se hizo en 1848 50 se hizo en 1870 se hizo en la semana trágica de 1909 se hizo en anual en 1923 se hizo en 1936 generación tras generación una generación sí una generación no España ha resuelto ese problema diezmando su población juvenil esto se tiene que acabar España tiene que ser un país capaz de ofrecer a sus jóvenes un horizonte preciso de actividad de futuro y de garantías porque si no no hay no solo no hay estado de bienestar es que no hay estado es que el estado tiene como estructura interna la capacidad de proyectarse en el tiempo y si a nuestros jóvenes les decimos que cada 25 años van a tener que emprender la emigración o van a entender que emprender una crisis como la que hemos vivido entonces no merecemos llamarnos estado y tengo la impresión de que esto solo se hará Enigo es demasiado optimista dice diez mil yo creo que necesitamos por lo menos doscientos mil jóvenes no no, no, no es una broma no, no, no es una broma no es una broma un estado serio como Francia un estado serio como Francia nos puede gustar o no nos puede gustar Macron pero un estado serio como Francia puso en marcha en un mes doscientos mil jóvenes esto es lo que necesitamos si queremos realmente organizar una ciudadanía nueva una ciudadanía activa y yo me pregunto yo me pregunto si cabe esa posibilidad de Inigo sin alguna medida real de renta básica yo creo que de nuevo la renta básica es otro de esos fenómenos cambiantes otra de esas propuestas políticas cambiantes cerramos con esto y damos paso a las preguntas otra de esas políticas o medidas políticas cambiantes que han pasado a ser si os acordáis es bueno tener memoria aunque sea memoria reciente la renta básica ha pasado a ser una peligrosa locura de populistas a una sana medida económica capaz de ser discutida en todas partes esto siempre lo hemos dicho yo creo que en lugar de ser un motivo por el que nos tenemos que enfadar es un motivo por el que congratularnos y fijar en qué rumbo hay que trabajar una fuerza política de futuro no es necesariamente siempre o en todo momento la que gana los votos necesarios para que las cosas se hagan también es la que gana la influencia intelectual sobre otras fuerzas como para atraerlas a medidas que nunca habrían adoptado solos yo a mí me parece insuficiente y lo hemos comentado muchas veces es insuficiente no sé que el Partido Socialista reconozca la plurinacionalidad solo como una especie de hecho cultural y no con los derechos políticos asociados a ser una nación pero nunca lo habría reconocido si no hubiera sido por una labor de dirección intelectual y moral que nosotros estamos desarrollando en nuestro país incluso sin ser todavía fuerza mayoritaria a mí me parece insuficiente que el Partido Socialista se abstenga en la votación sobre el Z y contra los tratados de libre comercio que son tratados de destrucción de nuestro aparato económico y de nuestra soberanía nacional pero nunca habría cambiado de posición si no hubiera sido por una política paciente innovadora y de futuro como la que hemos desarrollado y antes de entrar en la renta básica me interesa señalarlo porque me parece que ahí nos jugamos mucho el otro día yo en la discusión en la presentación de un libro apuntaba la posibilidad del concepto de competición virtuosa para definir nuestra relación o competencia virtuosa para definir nuestra relación con el Partido Socialista ¿por qué competición virtuosa? pues porque es obvio que nosotros durante un tiempo durante un tiempo largo de transición vamos a competir en las elecciones pero es obvio también que solo en aquellos lugares donde nos pongamos de acuerdo seremos capaces de desarrollar proyectos de gobierno que saquen a la mafia de las instituciones y que contribuyan a redistribuir la riqueza y modernizar la economía de nuestro país ahora ¿cuál es el grado de relación que podemos imaginar entre dos fuerzas políticas que compiten en las urnas que vamos a seguir y no hay nada de malo en ello que compiten en las urnas pero que después solo pueden gobernar con algún modo de colaboración pues tenemos que tener la flexibilidad de pensar ese modo de relación y ese modo de relación en mi opinión debe estar vinculado por una si queréis yo me lo imagino como una especie de subasta o de puja al alza llevemos la iniciativa en las propuestas llevemos la iniciativa en ser más atrevidos con las políticas económicas con las políticas de redistribución con las políticas que aseguran que dejamos de estar a la cola de Europa en lo que contribuyen los ricos al sostenimiento de nuestro estado del bienestar llevemos la iniciativa en la plurinacionalidad y en el nuevo acuerdo territorial llevemos la iniciativa en el reparto de las cargas y de los cuidados entre mujeres y hombres llevemos la iniciativa en las medidas que amplíen derechos civiles llevemos la iniciativa en la transición energética o en aceptar la digitalización de la economía no como un lastre que destruye empleos sino como una posibilidad que libera tiempo y que por tanto libera momentos de democracia y de libertad llevemos la iniciativa y ya veréis como hay otras fuerzas políticas que van a recorrer ese camino aunque lo recorran un poquito más lento o con un poquito más de prudencia ya veréis como hay fuerzas políticas que van a acabar recorriendo ese camino pero marquemos el futuro no nos obsesionemos con las otras fuerzas marquemos el futuro de gobiernos de cambio en los que sí o sí van a estar y van a acabar estando cuando nosotros tengamos que ser una fuerza que apoya seamos una fuerza que apoya y que empuja para ir más allá y cuando nosotros tengamos que ser una fuerza que conduce pidamos el apoyo y pidamos el apoyo explicándole a la ciudadanía qué cosas queremos hacer creo que eso es lo que define una posibilidad de una competición virtuosa que es una espiral ascendente en la que nosotros somos un motor que empuja a otras fuerzas a ir un poquito más allá de lo que habrían ido si se les deja solas pero esa es nuestra función no digamos para cambiar nuestro país vamos a necesitar otras fuerzas políticas de hecho fíjate voy a decir una cosa que va a sorprender para cambiar nuestro país vamos a necesitar también al Partido Popular lo vamos a necesitar claro hay que pasarle unos cuantos escáneres de jueces y de fiscales pero lo vamos a necesitar también cuando la ley del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo en nuestro país se ha hecho irreversible cuando hasta el PP la ha tenido que asumir el otro día vimos a representantes del Partido Popular en la manifestación del orgullo gay allá cada uno con cómo gestiona sus vergüenzas pero que el Partido Popular se vea obligado a ir a la manifestación del orgullo gay en España es una conquista democrática también una conquista por haber arrastrado al Partido Popular a posiciones el Partido Popular que hace nada insultaba a las personas del mismo sexo que querían casarse hemos sido capaces de construir un sentido común en España que hace que ningún partido que quiera sentirse un partido respetable para los españoles pueda no estar aunque sea de boquilla bueno pero eso es una victoria de quienes han luchado por la igualdad de derechos en España eso ha sido incorporar al adversario a posiciones democráticas igualitarias que nunca habría subido por sí mismo bueno pues eso es construir un suelo de irreversibilidad ni el gobierno más reaccionario que hemos tenido en muchas décadas se ha atrevido a golpear y a atacar la conquista de igualdad de derechos en el matrimonio ¿y eso por qué? porque no querría claro que querría pero hemos construido una fortaleza como para que sea imposible esa es esa es la labor de hegemonía que nosotros tenemos que conquistar que no va a ser solo ganar elecciones que claro que es fundamental pero que igual de importante que ganar elecciones es marcar el rumbo del país de manera tal que incluso nuestros adversarios al final tengan que acabar marcando posiciones muy similares a las nuestras y con la renta básica está pasando nosotros planteamos la discusión diciendo pero bueno ¿cómo puede ser que vivamos en un país en el que cada vez hay más trabajo que hacen las máquinas o que nos libera la tecnología y eso en lugar de concretarse en una liberación del tiempo y una mayor distribución mejor distribución de la carga de trabajo y también de la riqueza se convierta en una mayor escasez de las posibilidades para procurarse una vida digna ¿cómo puede ser que seamos un país que tiene que es un país rico en posibilidades que es un país rico en términos económicos que es un país rico en posibilidades de futuro y que sin embargo tenga la precariedad como un horizonte que no es un horizonte temporal de unos jóvenes que durante un tiempito van a estar cobrando mil euros que es ya una digamos nuestra generación tiene la capacidad de la radicalidad porque ha asumido en primera persona cosas que han venido para quedarse para todo el país y no lo cambiamos digamos nuestra generación vivió la precariedad como si fuera una especie de maldición temporal vas a estar unos añitos en una precariedad extrema pero eso luego cambiará y hemos sido la primera generación en darse cuenta en postular y por tanto en levantar banderas de lo que es un programa económico y social para hacer frente a la precariedad y la precariedad no ha sido un fenómeno no es un fenómeno que haya venido por la crisis financiera la precariedad es una decisión política concreta o dos una afrontar la necesidad de la competencia internacional de la competencia económica internacional no modernizando nuestra economía no apostando por el conocimiento no apostando por fortalecer y diversificar nuestra estructura productiva no apostando por sectores de mayor valor añadido sino apostando por devaluar las condiciones salariales eso fue una decisión política o más bien una no decisión política una decisión de unas élites muy incapaces que cuando nos hablan de competitividad no imaginan a jóvenes españoles produciendo o innovando en laboratorios sino que imaginan a jóvenes poniendo tapas más baratas pero en segundo lugar ha sido también una decisión antidemocrática la precariedad ha sido la manera de destruir una parte del sustento democrático en el que se basaba el pacto constitucional del 78 siempre que hablamos del pacto del 78 se habla de la parte política pero antes hubo unos pactos sociales y económicos que cimentaron la posibilidad del acuerdo del 78 que fueron los pactos de la moncloa bien los pactos de la moncloa los ha demolido la política del gobierno de la precariedad y de la devaluación salarial básicamente para qué para tener a gente asustada y dócil en los lugares de trabajo y para permitir la acumulación no por innovación no por innovación sino por saqueo hacia abajo la renta básica es en primer lugar pagable y el otro día Nacho Álvarez nuestro responsable de economía lo decía muy claro cuando nos preguntan que cómo vamos a pagar la renta básica le vamos a decir ¿cómo habéis pagado vosotros los 60.000 millones de euros de rescate a la banca? se pagan igual en segundo lugar en segundo lugar no es un desincentivo al trabajo a la innovación es todo lo contrario cuántas cooperativas se han dejado de fundar en nuestro país cuántos proyectos de innovación se han dejado de abrir en nuestro país cuántas iniciativas se han dejado de hacer los jóvenes en nuestro país porque no tenían forma de sustentarse la renta básica es al revés la manera de liberar tiempo y recursos para que la gente emprenda más en todos los lugares donde se ha puesto en marcha una renta básica y algunos los tenemos iba a decir cuatro horas en coche porque pienso ocho horas aquí lejísimos doce horas en coche subiendo al País Vasco tenemos ejemplos de puesta en marcha de la renta básica que no desincentiva la actividad económica sino que al revés la incentiva que no desincentiva el empleo sino que lo que desincentiva son los bajos salarios y ahí a lo mejor está el problema de por qué algunos no quieren afrontar la renta básica porque con la renta básica se acaba la posibilidad de que tú ofrezcas contratos basura de 400 euros porque si no lo quieres hay 500 esperando con la renta básica entonces tenemos que competir no en salarios bajos tenemos que competir en más demanda interna y tenemos que competir en más valor añadido y a lo mejor ese es el problema que la renta básica es una medida económica y política que nos obliga a competir por arriba a mí me gustaría que nosotros tuviéramos sectores empresariales con la capacidad de imaginar de innovar y de abrir vías de industrialización inteligente de transición energética en nuestro país que nos permitieran mirar al futuro si ellos solos no se les ocurre o no pueden entonces tenemos que recuperar un estado emprendedor frente al estado depredador que hemos tenido un estado emprendedor con la capacidad de abrir vetas y sectores de negocio y de industrialización inteligente con apoyo público que después atraigan capital privado no es que tengamos algo en contra en modo alguno de la inversión privada o del capital privado es que hay que encauzarla y hay que encauzarla de forma inteligente no podemos permitir que se encauce solo a seguir construyendo viviendas y turismo barato hay que encauzarla con un proyecto nacional y con un estado que se atreva a decir que es un estado que planifica y que es un estado que emprende tanto en nuestro modo de estructura económica como en el sostenimiento de un modelo de relaciones laborales y para eso la renta básica es muy importante con capacidad primero de sostener las pensiones de mañana y segundo de hacernos que compitamos por arriba infelizmente esta idea que hace tres años era de locos hoy empieza a abrirse camino eso es que hacemos algo bien si parece que la idea la idea fundamental es que la realidad se cambia de muchas maneras se cambia gobernando pero a veces también se cambia sin gobernar resulta claro que la irrupción de Podemos ha impedido una operación extraordinariamente larga que llevaba a Susana Díez a ser la persona que iba a regentar el Partido Socialista creo que no estamos en condiciones de saber bien hasta qué punto bloquear esa operación ha sido un efecto específico una obra específica de Podemos y creo que es una de las formas en que se puede manifestar bien la capacidad de influir la capacidad de transformar la realidad a pesar de no gobernar creo al mismo tiempo que esto se ha visto bien en el problema catalán en el problema catalán vemos que ninguno de los dos grandes partidos tiene verdaderamente una capacidad de mediar en la actualidad con el problema catalán vemos que naturalmente el gobierno forma parte del conflicto y desde ese punto de vista solo Podemos ha estado en condiciones de mediar en cierto modo en esa línea por lo tanto yo estoy con ínigo en que la competencia virtuosa va a ser necesaria en el tiempo futuro pero me gustaría añadir una idea que me parece interesante antes hemos dicho que para la democracia española bien consolidada necesitamos unificar encadenar de un modo adecuado las generaciones las generaciones de jóvenes si hubo un éxito verdadero en la transición española fue debemos reconocerlo así fue cuando Felipe González estuvo en condiciones de hacer converger entre sus votantes a la generación de los abuelos de los padres y de los hijos esto dio realmente la hegemonía del año 1982 eso se ha roto desde entonces para nuestro país y yo creo sinceramente que el problema más básico que tiene el partido socialista es que no está en condiciones de conectar con la juventud no está en condiciones de movilizar ni a esos diez mil jóvenes que decía Íñigo y desde luego no a los doscientos mil que yo supongo que son necesarios para hacer un país completamente nuevo y no lo ha hecho y no lo puede hacer porque para hacerlo para que eso se produzca para que ese milagro del encadenamiento de las generaciones se produzca se requiere algo que va mucho más allá de todo lo que puede brindar en estos momentos el partido socialista a los españoles se requiere entusiasmo y se requiere inteligencia y se requiere generosidad y se requiere capacidad de haber conectado de una manera real con la gente en la calle y esto yo creo que el partido socialista va a tener muchas dificultades para lograrlo lo cual significa que muchos de los llamados a transformar este país en cierto modo tendrán que aprender las tripas del estado de gente que para bien o para mal serán más parecidos a los actuales militantes del partido socialista cuyo saber del estado es muy poderoso y muy fuerte será inevitable estar durante un tiempo cerca de este tipo de cuadros medios porque de otro modo no habrá posibilidad de aprender de transmitir ese conocimiento y por lo tanto por mucha que sea la competencia llegado el momento tendrá que haber también cooperación de forma inevitable muchas gracias gracias Gracias.